Rizófobo A ver, ¿qué más? Bueno, que nada, que hoy he estado con... Hoy estuve con Mami y con Vicky Vicky se viene a Tenerife y qué guay Qué guay son, tenemos la misma energía Y es tan maravilloso Bueno, ayer estuvimos un ratito por la tarde juntos también Que me escapé entre entreno y entreno El pelo de los castings, es verdad Y estuve con ellos un ratito Y estuvimos descubriendo un poco lo de Clubhouse Y de repente nos conectamos Se conectó Andrea Vilayonga Se conectó Noemí Galera Y estuvimos hablando los tres, bueno, los cinco Y fue muy divertido Se unió muchísima gente, nos explicó cómo funcionaba Y muy guay Y qué maravilla la tecnología Y que nos conecte de esa forma, ¿no? Y eso Me haría decir una guardada Pero mejor no que me eche y me bloquea Bueno, no Suéltalo Vamos, Ney